Están los chicos que han participado en las intercolegiales de ciencia. Por eso, bienvenido a todos los chicos y a los profes que nos están acompañando, que son... un montón. Nos está acompañando León Canji. ¿Cómo está, León? Bienvenido. Gabriel Marueli. ¿Y vos sé que lo anote yo? Gabriel Marueli. ¿Está bien dicho así? ¿Cuál cosa me corregís, no? Marisa Balmacedo. ¿Está bien dicho? Balmaceda. Balmaceda. Ah, muy bien. Bien. Estela Mari Barrera. Sí, está bien. Muy bien. Buena que le pegué. Y Carlitos Carabasca. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Está bien? Bienvenido, chicos. ¿Y los chicos cómo están? ¿De qué colegio son? Seminario. Seminario, ¿qué más? Montessori. Montessori. ¿La agrotécnica de dónde? De la colegio. Qué grande, este es de los chavos míos. Bueno, muy bien. Profe, la verdad que ha sido un desafío mayúsculo, ¿no? Nuclear a los chicos de distintos colegios, de distintos lugares de la provincia, en una intercolegial de ciencia. Nada más y nada menos. Bueno, sí, bien. En realidad fue el profesor Marueli quien llegó a principio de año a las oficinas, a la subsecretaría de ciencia y tecnología, ofreciendo esta idea. Y la cual nos pareció excelente, puesto que, como ya hemos dicho otras veces, a veces con los chicos no es una cuestión de falta de capacidad, sino de falta de oportunidad. Todos esos chicos que están ahí quizás no hubiesen tenido la oportunidad de mostrar su arte, su cosmovisión del mundo, si no hubiese sido por esta oportunidad. Por lo cual, obviamente, desde el Ministerio aceptamos la oferta como un reto. Y hemos permitido que todos ellos realicen sus videos, los cuales los hemos expuesto en la feria de ciencias que se ha realizado el mes pasado en el predio ferial. Lo cual ha sido para nosotros gratificante. Y también que nos da ciertas pautas de qué temáticas más o menos son ellas las que manejan. Les cedería la palabra a los profes, que son ellos específicamente quienes han guiado a estos chicos. Pero desde el Ministerio siempre tratamos de, toda oportunidad que se presente, de materializarla y dar las oportunidades necesarias para que puedan concretarse. Seguro. Gabriel, bueno, un poco, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo te lleva a vos a decir, está bueno hacer esto? La idea surgió porque en el colegio Montessori, en el cual soy docente, nosotros teníamos un taller de cine. En el taller de cine, bueno, o sea, teníamos distintos chicos que iban como una actividad extracurricular. Entonces se generaban bastantes ideas y todo. Y se generaban cosas muy interesantes y decidimos como expandirlo. Ver si es que se podía investigar de si es que esto se estaba haciendo en otros lugares. Obviamente se hacen concursos en otros lugares y todo, pero nunca se había hecho desde un llamado, desde un ministerio. Entonces se presentó al Ministerio de Educación el proyecto. Y hasta que, obviamente, pudo salir después de cómo se trabajó en conjunto con Ciencia y Tecnología. Y bueno, se llevó adelante lo que fueron las primeras intercolesiales audiovisuales o de cine que se hicieron en conjunto con la Feria de Ciencias, que se hizo este año en el predio ferial. Es la primera que se hizo como una prueba piloto y, bueno, esperemos seguir así, ¿no? O sea, que se puedan seguir haciendo y haciendo y mejorando todo lo que se ha hecho. La respuesta inmediata fue sí. Sí, 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 gracias a Dios fue sí. Lo que está bueno y a diferencia, por ejemplo, de distintas olimpiadas que se llevan a cabo, que, por ejemplo, las olimpiadas son específicas. Por ejemplo, las intercolegiales audiovisuales las puede ejecutar o llevar a cabo cualquier docente. O sea, es un recurso que es interdisciplinario. Sí. Entonces puede venir el profe de matemática y dice, quizás le pueda servir también como material, o sea, para dar sus clases, decir, no, yo quiero hacer un corto con un chico de matemática. O de última, no sé, los chicos del profe de matemática para afianzar relación con el profe, bueno, decían, hacemos algo de terror. Que no tiene nada que ver con la matemática, pero también lo puede hacer. A veces no, a veces no, a veces no es cierto. También, también, también. Profe, en este caso estamos saludándola a Marisa. Marisa, ¿qué significó para vos y para tus alumnos esto, lo que viviste? Bueno, nosotros es una experiencia muy linda. ¿Vos venís de qué colegio? Del colegio Nuestra Señora del Valle, que bueno, todos lo conocen como seminario. Seminario. En realidad, nosotros comenzamos desde el año pasado con un proyecto que se llamaba Cortos para Pensar, que se llama Cortos para Pensar. También los convocamos a los chicos de los últimos años, que son cuarto, quinto y sexto. Y bueno, lo presentábamos como una forma de, a través del arte, transmitir valores. Y eso, este año, cuando el profesor nos habló, nos convocó para este intercolegial de Cortos, bueno, inmediatamente aceptamos, porque nos gustaba mucho la idea de mostrar también lo que hacían nuestros alumnos y ver también cómo trabajaban los otros, porque para nosotros es una experiencia realmente nueva, como docentes y los chicos muy entusiasmados, por supuesto. Claro. Estela, esto de algo que realizan en tu escuela y que de pronto tenés que exponerlo, ¿no? ¿Te genera cierto estrés, digo, porque de pronto te ven todas las escuelas de la provincia? No, nosotros trabajamos en equipo y en realidad nuestra preocupación era que los chicos como artistas se sintieran satisfechos. O sea, que el mensaje que ellos querían, quisieran dar, porque en el caso nuestro han plasmado todas problemáticas sociales, como decía el profe, que afectan a los chicos. Entonces, como la idea es que sean cortos con valores, necesariamente tienen que conmover, necesariamente tienen que movilizar a alguien y generar una respuesta positiva. Esa era nuestra preocupación más grande. Y por suerte, desde el año pasado hasta ahora, los chicos han hecho una gran evolución en cuanto a edición, guión, actuación, que les permite ahora disfrutar de sus obras. Y eso para nosotros es un estrés, pero es una gran satisfacción. Claro. Profe Carlos, ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo es el proceso? Los chicos hablábamos de guión, estudian letra, van tirando ideas. ¿A quiénes son los docentes que ayudan? ¿Cuál es el perfil que se les da? Bien. Le explico brevemente. Bueno, yo, lo importante de esto es que toda la institución colabora con este proyecto de las profesoras. Principalmente que ellas son las que gestaron este proyecto. Yo solamente actué en uno de los cortos. Bien. Pero bueno, un poco la historia, lo que es la historia de la institución, del colegio, históricamente siempre estuvo, los alumnos estuvieron predispuestos a las cuestiones artísticas, deportivas, a tener un contacto fuerte con la comunidad y demostrarse. Históricamente, bueno, el colegio siempre participó en las intercolegiales de teatro, en este caso ahora en los cortos, y siempre tuvo premios, siempre los alumnos tienen una beta artística muy determinada, en el arte y en el deporte. Precisamente el colegio también tuvo varias distinciones en las olimpiadas de matemática, de filosofía, es clásica ya la participación del colegio en este tipo de instancias competitivas. Y bueno, creo que son ellos los artífices de demostrar las distintas facetas que tiene el colegio y la gran cantidad de valores que presentan. Perfecto. Bueno, voy a hablar entonces con los chicos, me dan permiso ustedes. Me voy a charlar con los chicos. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Permiso. ¿Cómo andan? Ahí tienen el micrófono. ¿Quiénes son los que tienen el micrófono? Ustedes dos. Perfecto, ustedes van a arrancar. ¿Colegio? Yo soy del colegio seminario, mi nombre es Paloma, y voy a representar tanto a las profesoras como a los chicos. Muy bien. ¿De qué temática eligieron ustedes? Bueno, los cortos que hicimos fueron variados, ya que eligimos la temática de las problemáticas adolescentes que tenemos hoy en día. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, adicciones. Habíamos hecho sobre el tema de la soledad, ya que se plantea mucho la separación de los padres, la violencia de género por parte de adolescentes, y todo con el tema de la misericordia, que este año es el año de la misericordia, ya que somos un colegio católico, tratamos de plantear esos más valores, que tratamos de unir. ¿Qué tal estuvo la experiencia? La experiencia fue muy linda realmente, a mí me... En realidad todos rotamos roles, un día nos tocaba actuar, otro día nos tocaba filmar, y así fuimos progresando y asistiendo a cursos que se dictaban en la UNCA, y gracias a eso pudimos arrancar, y primero los cortos eran flojos, después fuimos mejorando la calidad, y la verdad que es una experiencia muy linda. Está bueno. Te hago una pregunta total, nadie nos está escuchando. El profe Carlos, ¿qué tal actúa? Bien, bien. Muy bien. Actúa muy bien. ¿Puedes decirle qué grande, Carlito, no? Años. Aprendí de vos, lo aprendí de vos. Claro, olvidate. ¿Cómo es tu nombre? Gastón Bazán. Gastón, ¿vos sos de la agrotécnica Nueva Conecta? Sí, de la agrotécnica. Mi escuela, así que habla bien, ¿no? Hablaba de cosas lindas en mi escuela. Bueno, ¿qué temática usaron ustedes? Nosotros elegimos uno de thriller, prácticamente de suspenso. Era bastante interesante el cortometraje. Se trataba de un alumno como cualquiera, que en un día como cualquiera, llega una persona, una alumna nueva, la presenta, y en ese momento se encuentran en el recreo, y ella, como le gustaba leer, le pide, le recomienda un libro al chico, y en el libro encuentra una nota. Ajá. Y la nota decía, decía, pronto algo sucederá y solo tú puedes evitarlo. Entonces, con la intriga que tuvo el protagonista principal, empezó a investigar junto con su mejor amigo Kevin y su amiga Jessica. Mirá, ¿y esto lo filmaron ahí en la agrotécnica? Sí. Ah, y tenés internado, tenés un montón de cosas para hacer. Todo en la escuela. Olvidate. Nada fuera de la escuela. ¿Los profes que ayudaron, quiénes son? ¿Ayudó alguno? Sí, nos ayudó la profesora Dorita Santos, profesora de TIC, fue la que nos ayudó, y de ahí los directivos, como el ingeniero Gallo, que es el director, y el coordinador Gustavo Sola. Perfecto. Bien, ¿qué otro colegio tenemos ustedes? ¿Qué son de él? Montessori. Montessori. ¿Cómo andan? ¿Cómo es tu nombre? Bien, Magalía Güero. Magalía, ¿no me dijiste vos, Flaco, tu nombre? Sí, dije Gastón Rosano. Bueno, eso dije, sí. Vos me dijiste Magalía, ¿no? Magalía Güero. Magalía, ¿ustedes de qué hicieron? ¿Qué temática? Fue más que todo una temática de terror y suspenso, estuvo un poco de las dos, pero estuvo bueno. Sí. ¿Y participaron muchos chicos en el colegio? No, solo ella, bueno, yo, ella y un compañero más. Bien, ¿y a dónde lo filmaron? En la casa. Ah, no, o sea, no andaban por la cámara en el colegio. Le hicimos... ¿Sí? ¿Qué hacían los chicos, los compañeros? Hicimos una en el curso nuestro y se emocionaron todos al ver que queríamos hacer algo con el curso completo. Está bueno. Sí. Está copado. No sé, quisieron prender alguna de las chicas, de los chicos. Sí, pero es como que ya estaban puestos los personajes y todo. ¿Ustedes qué cursos son? Quinto. Quinto, o sea, que le queda el otro año, capaz que el otro año hacen algo con el resto. Puede ser. ¿No? ¿Está bueno? Algo más propósito. ¿Los profesores colaboraron? Sí, el profe Marueli. Muy bien, profe. Era profe de Economía, su amigo. ¿Ah? ¿No lo hicieron actor? No, no quiso. No quiso. ¿Te das cuenta vos? Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién es el otro colegio que tenemos? Ah, también de la autónica. Le buscaba el... Está bien, perfecto. Chicos, ¿qué les parece esto de pronto de hacer algo? ¿No? De hablar de sus cosas, ya sea de terror, ya sea el género que vos quieras. Pero de pronto ustedes lo tienen que mostrar y hay chicos de toda la provincia viendo lo que ustedes han hecho. ¿Qué les pasa en ese momento? Hola, bueno, en ese momento la verdad que es muy lindo, a mí me encanta, me gustó siempre esto, me gusta que vean mis cosas. Yo en el colegio seminario me encargo de filmar, a mí me encanta filmar, me gusta ver mis tomas, después en el momento de editar veo mis tomas y digo, yo hice esa toma. Qué capa que soy. Qué capa. Olvidate. No, me gusta ver mis cosas, me gusta que las demás vean, aunque capaz no son las mejores. Me gusta que las vean y las critiquen de... ¿cómo se dice? Claro, así es como se aprende y se va mejorando. Está muy bueno. ¿Filmarían otra cosa? ¿Filmarían otro corto? Sí. Si tuvieran la oportunidad. Está bueno, ¿no? Por ejemplo, la escuela de nosotros está planeando participar este, como hacer una secuela del mismo video este para el otro año. Ah, mirá qué bueno. Una segunda parte. Sí, porque el video como que termina con una intriga y tenemos la idea de hacer el mismo video, pero con la parte 2. ¿De qué curso son ustedes? Tercer año. Ah, o sea que tienen rato, tienen que hacer un par de capítulos más. Sí. Está bueno, mirá cómo cambian los tiempos, ¿no? Yo en la agroténica cuando me escapaba me iba a jugar con los chanchos. No, ahora hacen películas, chicos, en el momento libre. Está bueno. Ahora los chanchos se escapan. Sí, me ven los chanchos, sobre todo cerca de Navidad, nos queda uno. Bueno, chicos, la verdad que me encanta lo que están viviendo, ¿no? Está muy copado. Profe, qué bueno es esto del incentivo, ¿no? Señales que la historia va más allá de un libro, ¿no? Son buenos los libros, son buenos lo que aprendemos, lo que nos enseña el docente, pero hay que mostrar, hay que jugarse por lo que uno cree, por lo que uno sueña. Y en muchos de los casos las temáticas son temáticas nuestras, ¿no? De que ellos lo sufren, de que ellos lo padecen. Tal cual, tal cual. Muchas veces nos quedamos con la teoría y lo importante es la praxis. Los chicos pueden mostrar esto como desde cada escuela, desde cada institución, que muchas se interesan, realmente se interesan, y nosotros tenemos que tratar de darles ese espacio. Cómo ellos ponen en ejecución todo lo que van aprendiendo de diferentes áreas. Y si bien ellos mencionan unos cuantos géneros, hay muchos géneros más. Y también nosotros del Ministerio lo hemos tomado como un alarmante, puesto que muchos videos también tenían como temática el suicidio, lo cual no es algo a no tener en cuenta, todo lo contrario. Pero lo bueno es que ellos nos están transmitiendo un mensaje que muchas veces nosotros quizás no vemos. No vemos, no observamos, no apreciamos, pero es necesario tenerlo en cuenta. Los profesores, bueno, son quienes han guiado y conocen mucho más de este tema que yo. Pero es lo que yo he percibido una vez que hemos reunido todos los videos para la exposición. ¿Qué cantidad de trabajo se presentaron? Ahora es 18. 18. 18 trabajos. Están subidos en el canal de YouTube de la asociación. ¿A dónde? ¿Cómo es? Iluminar, asociación Iluminar. Asociación Iluminar. Sí. Bueno, vamos a ir ponchando, a ir viendo algunos pedacitos. Ahí están, ahí se subieron todos los materiales. Hubo también, o sea, hubo materiales que no llegaron, o sea, que quedaron en el interior. Sí. O sea, ya los vamos a tratar de conseguir. Hubo uno que es muy particular, tiene una historia muy particular, uno de los cortos, ¿no? Una de las proyecciones. Tuvo una historia muy particular porque la docente que justamente trabajó en el proyecto no está allá. Exactamente, que es la que me hace muy bien en decirlo porque me gustaría reconocer a la profesora Soledad Gómez. Recordemos, la profesora Soledad Gómez es la que falleció en un accidente automovilístico muy mencionado en la zona del departamento de La Paz. Exactamente, era una profe que a veces estas cosas nos tocan el corazón porque es una profe que se había recibido hace poco. Ella enseñaba en el Inmaculada Concepción del Recreo y en el IES de Recreo. Y ella en su afán, junto con dos amigos que son Ezequiel Montiveros y Ramiro Vanegas, que fueron tres docentes que fallecieron ese día, ellos se dirigieron a la ciudad de Frías a capacitarse, puesto a la distancia de que la capital de nuestra provincia les quedaba lejos. Y trágicamente fallecieron. Y ellos participaban activamente en lo que es Feria de Ciencias, Olimpiadas de Biología y en el concurso de audiovisual. Más allá de las circunstancias que se dieron que fueron muy feas y emotivas, lo mismo los alumnos en homenaje a ella quisieron presentar el video, lo cual para nosotros nos llenó de gozo y de cierto sabor amargo que esta persona joven. Esa manera de recordarla que llevara al final el proyecto que ella estaba trabajando. Tal cual, tal cual. Profe, ¿qué cosas les pasaron en la cabeza cuando hacían los trabajos los chicos? ¿Qué les pasa a ustedes en la cabeza cuando ven que los chicos están preparando un tema? Y particularmente los temas que tocaron en el colegio de ustedes, que era tema de ellos mismos, ¿no? Hablaban de violencia de género, hablábamos... ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que ellos... Uno lo ha preparado y de pronto empiezan a carretear solos, ¿no? Y uno tiene que hasta frenarlo un poquito porque vuelan y vuelan, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes en ese tema? Lo bueno es que el proceso de aprendizaje es... Los jóvenes son naturalmente idealistas. Entonces, cuando uno les presenta una buena idea, los chicos las abrazan. Y lo bueno en este caso es que algo que suele ser visto como algo negativo, que son las nuevas tecnologías, y el uso y abuso de las nuevas tecnologías, ellos los transforman en un elemento de trabajo. El celular se convirtió en un arma de filmación. Y de pronto una ventana a otros jóvenes. Porque no hay mejor cosa que dejarlos a los chicos solos, obviamente con la orientación para que ellos no pierdan la coherencia de una historia, por ejemplo. Pero que ellos logren llevar a cabo algo, un proyecto propio, y que sean ellos los que se lo comuniquen a otros jóvenes. Porque no es lo mismo uno como adulto querer conversarlo sobre la idea de la soledad... O del suicidio, o de las adicciones, que otro joven te lo diga. Seguro. O sea, el joven es el mejor apóstol de otro joven. Es un par, tal cual. Para ellos somos nosotros, somos los mayores. Con todo el respeto, ¿qué significa? Pero, digo, yo ya no estoy en un grupo juvenil porque ya no pertenezco a ellos. O sea, ya los chicos ya no me toman como para él. Sí, todavía lo toman como para él. Bueno, vamos a la pausa. La verdad que ha sido realmente hermoso tenerlo a todos ustedes aquí. ¿Trajeron dulce de leche? Vi que hicieron dulce de leche el otro día. ¿No trajeron nada? Decirle, Ricardo, que mande... ¿El profe no había prometido dulce de leche, no? ¿El director de la autoténica? No, miel. Miel. Miel había prometido. Por lo menos a mí, no sé usted. Bueno. Quiero miel. Bueno, un lechón para fin de año. Bueno, perfecto. La verdad que ha sido un placer. ¿Este desafío sigue el otro año? Sí, obvio. Obvio, obvio. Ya está dentro de lo que es el calendario anual del ministerio, por lo cual todos los años se va a repetir y ya está incorporado dentro del calendario de olimpiadas y ferias. Muy bueno. Muy bueno. Chicos, ¿la pasaron bien? Sí. Disfruten. Tenemos uno de los videitos filmados por ustedes que vamos a proyectar y con esto nos vamos a una pausa. Nati, contame, decime, ¿qué se viene en el próximo bloque, por favor? En el próximo bloque nos visitan los académicos. Viene la decana Irma Patricia Brepe con su equipo a invitarnos y a informarnos sobre la oferta académica de la Facultad de Humanidades del año 2017. Perfecto. Presten atención ustedes para ver qué van a estudiar dentro de dos años. Muy bien. Chicos, ¿conocían el canal? ¿Todos conocían el canal? ¿Sí, que el último no? ¿Vos no? Bueno. ¿Viste? Está bueno, ¿no? Está copado. Bueno, pausa, tres minutos. Es un buen momento para controlar el WhatsApp, ver por qué suena el teléfono hace media hora y en tres minutos estamos de vuelta. Necesito que se infiltren un colegio para investigar un caso de tráfico de drogas entre alumnos menores de edad. ¿Y qué colegio es? Está la puesta de casa de gobierno. ¿Y de qué chicos estamos hablando? A esta reformación de las chicas. ¿Y esto empezamos hoy? Sí. ¿De dónde? No sé si colegio todos los. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué es eso por aquí? Dando unas puertas. Sí. ¿Y qué van a estudiar? ¿Y esta noche? ¿Qué van a estudiar? ¿Dónde? ¿Caso? De hogar. Yo llevo un minuto ahí con estas de hogar. ¿Dónde? No, no. ¿Dónde? No, no. ¿Dónde? 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 Hola 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 Chicos nos vamos por varios Bueno, bueno Yo te compro esta Yo te lo compro esta No, yo te lo compro esta No, yo te lo compro ¿Tienes fuego? Si Esta es la La cosa para Si Por lo menos no digas nada ¿Que cosa no? ¿Todo bien? ¿Está todo legal? ¿Vamos a cobrar la deseosa? Así, we Vamos, Kiko ¿Consejiste lo que te pedí? Si ¿Consejiste lo que te pedí? Si No Quieto, policía No, compadre No, compadre No, compadre No, compadre No tenemos nada No tenemos nada Demande Final Entonces Gracias por ver el video.